Los senadores del PRD solicitan a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social un informe sobre los 2.7 millones de empleos creados durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto, en el que se precisan los montos salariales, servicios de seguridad social de las que tienen acceso y temporalidad de contratos. Mediante un punto de acuerdo, los legisladores pretenden recabar información que permita realizar una evaluación seria de las políticas laborales del gobierno federal para conocer las condiciones contractuales, rangos salariales, beneficios de seguridad social, temporalidad de las contrataciones de los empleos que se han generado.